¿Puedes ver? Un cordial saludo. El tema del Evangelio de hoy, se les abrieron los ojos. El Evangelio de hoy nos habla sobre la importancia de Dios con nosotros para comprender la obra redentora de Jesús y la importancia de tener abiertos los oídos para escuchar su voz. Dios con nosotros. El encuentro de Jesús con el sordomudo destaca la salvación concreta que trae la presencia del Dios con nosotros. Jesucristo, al sanar a este hombre, muestra que la salvación no solo es espiritual, sino que también abarca lo físico. La encarnación revela el amor tangible de Dios hacia la humanidad. Es la obra redentora. La redención nos lleva a la reflexión que se centra en importancia de la encarnación para comprender la obra redentora de Jesús. La elección de Dios de hacerse carne destaca la conexión íntima entre lo divino y lo humano. Jesucristo, al sanar al sordomudo, demuestra que la salvación abarca todo el ser humano, cuerpo y espíritu. El Redentor vino a salvar la totalidad del hombre. Abrir ante la sordera nuestra la palabra sanadora de Jesús. Dios, efeta, sigue resonando y penetrando muros, puertas cerradas, vidas aisladas y condenadas al destierro, corazones de piedra y cabezas duras. Los oídos se abren y las palabras de la vida brotan. Nos hace escuchar la palabra de gracia. Por eso el propósito de este hoy, por eso el propósito de hoy es reconocer a Jesús, Dios con nosotros que se hizo hombre para ofrecernos la salvación. Y este camino se hace rico con la apertura de los oídos para escuchar la voz del Maestro. Que tus oídos se puedan abrir a la voz del Señor.